Si crees en ti Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en luchador Y de tu es lo común No hay alguien como tú Oh, oh, oh Claro Dios Sabes dónde y cuándo La vida no dirá Lo ha hecho bien Oh, oh, oh Con un sueño solo Sabrás cómo vencer Como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú